Pues nada, aquí tenemos la típica hormigonera croata que nooooooo Pasados para en medio de la carretera en esta casa que están construyendo pero fijaros que vistas más increíbles Si mira, está ahí la gente tomando el sol, hace un poquito de zoom una vez porque una vez en Lázarov no pasa nada ¿no? Ahí está la gente tomando el sol Todo esto que se ve ahí no es que sea territorio, no, esto son islas una de las mil y pico islas que hay en Croacia Estamos siguiendo por una carretera que va por esa montaña, rodeando la costa Y bueno, es muy bonito Y en un momento dado llegaremos a Tudornik que será muy divertido